Ha querido el maestro Rafael Moreno, maestro de periodistas, y también de torreros, alumbrar su quinta novela, que es su amigo el fraile. Rafael es un alma inquieta e innovadora que, a sus 81 años, con aspecto de novillero, todo hay que decirlo, sigue haciendo en lo que haga la excelencia. Hizo los grandes informativos de Radio Popular en aquellos años en los que algunos íbamos empezando en la radio. Y después, en el mundo del toro, hombre, ha corrido la mano alguna vez, pero fundamentalmente ha sido el hombre que, desde el apoderamiento, ha realizado grandes trabajos esencialmente para un torero, José Juan Antonio Ruiz Prataco, del que además fue su biógrafo, después de llevarle a lo más alto. Profesor Moreno, muy buenos días. Bueno, que me llames tu profesor me llena, me halaga muchísimo, pero no me siento tu profesor. Llámame compañero, aunque casi 20 años nos separan de esa historia que estamos contando. Yo recuerdo, cuando yo ya era una persona mayor en la COPE, que tú entrabas como un chiquillo. Lo que pasa es que arrollando, tanto que yo me di cuenta de que los que venís detrás empujabais mucho y dije, me tengo que buscar la vida fuera de aquí. Bueno, yo me acuerdo cuando tú en la radio, además, además de dirigir los primeros informativos regionales, prácticamente, de Andalucía, en COPE y Andalucía, desde aquella emisora de la calle Vírgenes, a luego tú, trabajo para el mundo del toro en la radio, y en el periodismo, y en el ABC, y en tantos otros lugares. Es decir, combinabas las dos cosas con tiempo y elegancia. Con poco tiempo y la elegancia que podía. Aquello era durillo porque en todas partes tenías que estar y cumplir, porque si no, no... Tú sabes que nuestra profesión depende de nuestro trabajo. Si trabajamos mucho, seguimos, y si no... No. ¡Gracias!